¡Suscríbete al canal! Me parece como si fuéramos dos Pero es un bug Ah, por lo menos parece de la habitación No, no, que va, que va De la habitación Es un bug que parece que es por no jugarlo todo de un cantazo Es como si te vieras doble La puerta está cerrada, esta ya lo vimos Por cierto, tuve que buscar Espero no sea muy molesto a la vista Porque lo he intentado arreglar ya bastantes veces Y tuve que buscar por internet como Como hacer para que esto arreglara Y es que tengo que darle varias veces Ya me había pasado anteriormente Ah, perfecto, vamos allá No sé por qué sale así que me veo doble Amigos, de verdad, lo siento Lo empecé Hay dos opciones cuando entras al juego Y es que puedes Continuar de donde estabas O empezar Le di a continuar Y salí así en doble perspectiva O doble persona Como si estuviese borroso o doble Lo que hice fue empezarlo de nuevo Y aún seguía el mismo error Así que Vamos a hacer Nada, lo que había que hacer era Que no lo estaba haciendo la última vez Era que había que rodar La llave 2 y 3 Un poquito más Era todo lo que había que hacer Tampoco creo que quede demasiado Por delante del juego Porque creo que duraba Una horita y media Así que el bug no debe No debería molestarnos Vamos ¿Dónde era la salida? Era la salida, ¿no? Mira, vamos acá Vamos a la salida Que está por aquí Eso es Es súper molesto Porque me da Mira, mira, mira Es súper molesto Porque ahora se ven de dos Así que Y es Parece Ah, parece que por ahí se fue el agua Ah, mira Había una llave Había una llave en el fondo Ok, pues lo que vamos a hacer Es que creo que sé De dónde es la llave Debe ser del cuartito de arriba Por cierto Los episodios El episodio anterior Va a estar en la En la descripción Por si a alguno le interesa Pasarse a verlo Estoy segurísimo Que la puerta Que abre Que la llave abre esta puerta Aunque No puedo usar la llave No, no, no Pues no Me equivoqué Pues Solamente Solamente tuve que buscar ayuda Para ver Cómo resolver Ese puzzle Porque no sabía Cómo No sabía Cómo Cómo Sacar el agua De aquí Así que Como saben En el anterior capítulo Terminamos allí Pero bueno En realidad es que tenemos Una llave ¿Qué es esto? No sé ¿Ven? ¿Ven como que se buguea? No sé Es súper raro Pero bueno Por ahí venimos Vamos a ver ¿Qué es esto? Es un cartel de seguridad Que definitivamente Había tenido mejores días ¿Cuán antiguo es esta facilidad? Este edificio Lo que sea Estaba cerrado Pero se podía ver Una luz adentro Qué miedito ¿No? Por ahí venimos ¿Aquí qué hay? Vamos a ver ¿Qué hay aquí adentro? Esto parece sangre ¿Otro cuerpo? Otro cuerpo Un trabajador De las alcantarillas Por la herida Alrededor del cuerpo Y la cara Parece que fue Apuñalado repetidamente Parece que había Una llave Sí Vamos a cogerla Hombre Coge la llave Coge la que Coge la llave Que está muerto ¿Cómo no le vas a coger la llave? Eh Ahí está Ah Usó el cusillo Para sacar Las llaves del bolsillo Estaba asustado De que lo que sea Le iba a coger la mano Pero por favor ¿Qué es esto? Había cámaras de seguridad Dice que La cinta que encontramos En el anterior capítulo La cinta esa de video Puede ser útil Vamos a ver si es verdad A lo mejor Era la cinta de video Eso Había un olor A carne En el aire Parecía que Estábamos cerca De la salida Eh Que Para que serviría La La llave Del trabajador De las alcantarillas Y Que había En el En el videocassete Que encontré Son algunas De las preguntas Que se hace Eh Una Una rejilla De ventilación Expuesta Que Dice que Alguien puede haber Venido desde allá Parece Como está la tapa De la rejilla aquí Está la rejilla abierta Que dice que puede que Alguien se haya tirado Por ahí Que no lo dudo Probablemente Alguien se tiró Simplemente Eh Hice mi camino arriba A la escalera Aún con mi pierna Pues Lastimada Como saben Eh Dice que si de verdad Necesitaba El arma El cuchillo Y todo Al final Eh Me pregunto Que habrá En la En la La cinta Del videocassete O en En los Cuartos Cerrados Debería Ir hacia atrás Y revisarlo Mi cabeza Estaba Llenándose De De Preguntas Y de Pensamientos Cansados Mientras Subía La escalera De repente Levantó La tapa De la Alcantarilla Me imagino Que es Y Pude oler Algo Pude oler Fresco A Pino 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 Estamos en el Exterior Salimos Si Salimos De las Alcantarillas Donde Demonios Estamos Esta es una Cerca Madre mía Que mal Que rollo Me da Eso Mira Somos Dos También Una Escalera Hacia Una Torre De Agua Dice Que La Escalera Tenía Que Ser Estirada Para Poder Llegar No Vamos A Continuar Quizás Hay Algo Bueno Vamos A Subir A La Torre Vamos A Mal Que No Me Gusta Que Se Vea Así Doble Señor Pero Bueno Ya reporte El bug Para Que El Creador Lo Arregle Pero Bueno Ya No Podemos Hacer Nada Aquí Hay Algo No Vamos Subir Aquí Por Favor Que No Encuentre Nadie Más Muerto Que Es Esto Parece Un Pedazo De Tierra Con Con Hierba Y Todo Eso Había Una Wallet Vieja Una Cartera Pensé Que Era Mía La Puedo Tomar O Me Cogela No Tenía Dentro De La Cartera Ningún Permiso Para Armas No Contenía Ni Tarjetas Ni ID Ni Tarjetas De Pensó Que Podía Recobrar Retomar Su Tarjetas De Crédito Y Su Licencia De Conducir No Amigo No Es Una Simple Cartera Algo Me Dice Que Estamos Cogiendo Todo Y Que Vamos A Ver Que Somos Los Malos Del Juego Si Nos Ve La Policía Con El Cuchillo La Pistola El Cuchillo Ensangrentado La Llave Lo Otro Intente Intente Con la Llave Que Encontré En Las Alcantarillas Y Era El Size Ay Perdona Se Me Caen Los Otífonos Era El Size Así Que Funcionó Y Abrió La Puerta Antigua El Viento Estaba Aumentando Un Poco Y El Aire Se Estaba Volviendo Tranquilo Como Que No Tenía Preocupación Ni Nada Como Que Se Estaba Tranquilizando Todo Ese Sonido Me Pone Súper Nervioso En Donde Estamos Que Dice Ahí No Lo Puedo Leer Que Para Aca Hay Una Puerta Me Perdí Creo Que Me Acabo De Perder Un Poco No No Vamos Bien Vamos A ver Donde Dice Que El Mapa Apuntaba A Varios Como Se Lama Estos No Son Antorcha Son Campfires Fueguitos Que Hace Que Es Esto Me Cago En La Madre Que Hizo Son Este Fuegos Fuegos Que Hace La Gente Para No Congelarse Entre La Tierra Y La Grama Había Una Tarjeta De Plástico Parecía Quiero Una Tarjeta De Crédito Pensé Que No Sabía Segura Si Podía Usarla Pero Sabía Que Era Mía Así Que La Cogemos Tenemos Que Encontrar La Licencia Ahora ¿Qué Es Que Hacemos Así Me Pongo Super Nervioso Me Voy A Dar Un Susto En Uno De Estos ¿Qué Es Esto No Hay Nada Más Había Unos Efectos Personales En Una Roca Parecía Una Nota Un Librito Una Libreta Vamos La Leímos Así Adentro De La Barata Libreta De La Tienda De Un Dólar Habían Páginas Que Habían Sido Arrancadas Nombres Y Listas Ninguno Me Hacía Sentido La Página Más Nueva Contenía Diferentes Nombres Heather Olivia Archie Cheryl Iris Daphne Holy Rose Y Rachel 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 no Era Rachel no Era La La Mujer De El La Mujer De 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 Rachel Su Nombre Era El Último En La Lista Y Parecía Que Tenía Una Marca Azul Una Tinta Azul Los Nombres De Daphne Y Olivia También Estaban Cruzados Por La Tinta Azul Como Si Hubiesen Tachado Los Nombres No Cheryl Heather And Rose Cheryl Heather Rose Habían sido Habían sido También Sus nombres Cruzados Pero Se veía Más Antiguo Que Mal Rollo Y Ahora Que Hago Ah Es Que Nos Estamos Metiendo Por La Grama No Que Esto Eh Parecen Llamas Llamitas Esto Como Deciduos De Fuego Que Se Había Quemado Había Un Campamento Aquí Y Esto Que Es Una Silla De Acampar Doblada Parecía Que Alguien Se Había Caído Porque Las Personas Corrieron Tan Rápido Dejaron Todo Ahí Era Una Tienda Barata Para Dos Personas Desde Afuera Podía Haber Dos Sleeping Bags Dos Sacos Para Dormir Bultos Y Una Pequeña Neverita No Hay Nada Más Por Aquí Algo Muy Extraño Pasó Aquí Esto Aquí Es Una Casa Dice No No En Las Paredes Don't Walk Entiendo Vamos A Entrar Siempre Este Tipo Se Mete En Los Peores Sitios Parece Un Lavabo Apestoso Y Aunque Parecía Limpio Pero Estaba Apestoso Y Como Con Mo Como Con Como Si Como Hostia No Un baño No Por favor Que Los baños Siempre Pasan Las Peores Cosas Por Favor Que Es de Noche Que Me Estoy Poniendo Nervioso Una Una Tabla De Madera Un Poco Rota No No Parecía No Parecía Útil Pero Vamos A Cogerla Vamos A Cogerla Y Así Si La Necesitamos En Algún Momento Que Puede Que Si No Sabemos Nada La La Tenemos Para Ser Aunque No Se Donde Se La Metió Hombre Tampoco Me Interesa Saber Donde Se Metió La La El Pedazo De Madera Es Enorme Pero Bueno Interesante Pues bueno Amigos Ya son 15 Minutos Es Más o Menos Lo Que Dura El Epis Parece Vamos A ver Si Podemos Si Caminando Por Aquí Encontramos Finalmente Encontré La Salida Y Una Vez Había Salido Y Una Vez Me Había Ido Supe Que Nunca Quería Regresar Ahí Acabamos El Juego A Través De Los Del Denso De Los Densos Árboles Finalmente Pude Ver Alguna Luz Parecía Ser El Seguía Al Frente Casi Pude Sentir La Libreta O La Libretita Que Tenía Pensar Por Su Pensar Ah No Podía Dejar De Pensar En Lo Que La Libreta Podría Decir O Podría Significar Me Imagino Que Se Refiere A Los Nombres ¿Dónde Estarán Los Campistas Que Abandonaron El Terreno Ayer Los Había Encontrado Me Había Topado Con Ellos Pasé El Camino Hasta Donde Estaba Menos Denso Aún Me Sentía Vigilado Y Preocupado Porque No Sabía Que Venía A Continuación Así Que Ya Las Dejamos Esa Parte Atrás Vamos A Dejar El Capítulo De Aquí Porque Parece Que Aún Nos Quedan Vamos A Caminar Un Poquitillo No Voy A Hacer Que Se Acabe El Juego Aquí Y Me Voy A Quedar Aquí Un Poco Corto Si No Amigos Si Si Ven Que Voy A Despedir Aquí Pero Voy A Seguir Grabando Así Si Se Corta Yo Lo Podrán Ver El Capítulo Por Si Acaso Así Que Nada Amigos Ya Saben Que Si El Video Se Corta Aquí Es Que Hay Otro Episodio Si No Se Corta Pues Continuaremos Con Otro Próximo Capítulo Así Que Vamos A Continuar Continuamos Por Aquí Una Puerta Vámonos 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 Me Paré En La Entrada Y Reconocí Una Fábrica De Piezas De Auto Donde Había Trabajado Todos Estos Años La Plata Estaba Cerrada Casi Tres Años Atrás Cuando Los Tiempos Estaban Mejores Pensé Que podía Escuchar Un Viejo Ruido Detrás De Mí Pero Es Solo El Viento Hombre Mira Mira La Ciudad Que Susto Cuando Me Pasa Eso Madre Mía No Entes Ahí No Debí Entrar Aquí Yo Creo Pues No No Vamos A dejar El Capítulo Aquí Amigos Porque Parece Que Nos Falta Bastante Por Hacer Aún Así Que Lo Dejamos Por Aquí Al Frente Porque Ya Ven Que Es Bastante Lo Que Lo Nos Falta Parece Que Tenemos Que Esperar Ese Edificio La Salida Y Todo Eso Así Que Nada Amigos Espero Que Les haya gustado El